Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Bueno, se está ejecutando en este momento la reunión del Consejo Directivo de Peñarol después de esta haber sido pedida por Ebrito González, por Amaro y por Catino, nada más y nada menos, que era con la idea de evaluar la continuidad o no de Bengochea como también de Alfredo Arias. En las últimas horas, a raíz de todo esto y previo a que se dé el Consejo Directivo, se vio el trascendido de que era unánime la postura de que sigan ambos, de que siga tanto el cuerpo técnico como en este caso Pablo Javier Bengochea. Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque en la comisión del fútbol, primero y antes que nada, no tiene la potestad de decidir que siga o no alguien. Eso ya es lo primero. Acá la comisión de fútbol en Peñarol no tiene absolutamente ninguna potestad. Entonces, si ya partimos de ahí, esta información es totalmente falsa. Totalmente falsa. Después, a raíz de este trascendido, de que era unánime por parte de la comisión de fútbol, que sigan lo que decíamos, no tiene ninguna potestad. Y tampoco esto es cierto. Hay gente dentro de la comisión de fútbol que cuando se tocó el tema, se abstuvo a opinar rotundamente. O hay un par que se opusieron claramente a que sigan tanto Alfredo Arias y su cuerpo técnico, como el propio Pablo Javier Bengochea. Hoy, en el Consejo Directivo, los temas a tratar eran... Algunos iban a pedir que ruede alguna cabeza, que es lógico también por la situación que vive Peñarol hoy en día. Y después, que también se iba a tratar el tema de que, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cuáles son las incorporaciones que nos vas a traer para cambiar esto? Porque hasta ahora, y voy a palabras textuales de algunos de los dirigentes, es toda una venta de humo la venida de jugadores. Absolutamente toda una vendida de humo. Y hay gente que ya está molesta de estas situaciones. Entonces, acá también me dice parte de adentro de la gente de Peñarol, que el tirar estos trascendidos, cuando no son ciertos y son realmente falsos, me dice, es un modus operandi. Esto es un modus operandi, totalmente. Es, si se fijan, cada vez que pasa algo en Peñarol, casi siempre salen las mismas personas y a tirarle flores a esta directiva. Entonces, a mí lo que me dicen desde adentro de la institución carbonera, es que acá hay un modus operandi a favor del presidente. Nada más que agregar, con esta modalidad, nada más que agregar a la situación que se vio hoy. Ahora, en las próximas horas, seguramente tengamos información de lo que se está viviendo y lo que está pasando dentro del Consejo Directivo de la institución aurinegra. Y lo vamos a tener, como siempre, a las 19 horas, con Dale, que va con todo un equipo periodístico que viene dando que hablar. Señoras y señores, muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Los esperamos de lunes a viernes. Dale, que va a Cortes a las 19 horas, con un gran equipo. Saludos.